¿Qué onda? ¿Cómo están? Pues se llegó el día en el cual le voy a proponer matrimonio a Gris. Me siento raro tener que grabar esto porque pues nunca pensé que otras personas iban a ver pues cómo le pedía matrimonio a Gris. Con YouTube tenemos que ni 10 meses, vamos para 11 meses con YouTube. De novios tenemos ya 4 años, 6 meses. Vamos para 4 años, 7 meses. Pues se llegó el momento de pedirle matrimonio. Espero yo, bueno creo yo que es el momento correcto para hacerlo y pues le tocó a ustedes verlo. Es que padre. Y pues he hecho creer a Gris varias cosas, varias situaciones. Piensa que vamos a grabar un vlog así como para calar, así cuando vayamos a algún lugar. Porque ella, ella, bueno queremos en un futuro abrir un canal de los dos. Así donde podemos subir retos o subir vlogs de ocasiones especiales como esta que es una ocasión pues muy especial. Le voy a pedir matrimonio, le voy a pedir que se case conmigo. Estoy bien nervioso. Una porque nunca he hecho un vlog. O sea, hablar yo solo ante la cámara, siempre está Gris conmigo. Y dos, porque le voy a proponer matrimonio pues nunca lo he hecho en mi vida y va a ser la primera vez que lo haga. Espero que sea la primera vez que lo haga en mi vida. Les voy a mostrar el anillo para que lo vean y a ver qué opinan. Aquí está el anillo, veanlo. Qué bonito. Mi mamá me ayudó a escogerlo. Está así sencillo. Así que está como que, está así como que el estilo de Gris. No muy, no muy amable. Está sencillito, sí, está bonito la verdad. A mí me encantó. Y yo sé que a Gris también le va a encantar. Le dije a Gris que íbamos a ver una película como a las 8.20, le dije más o menos. Pero en realidad esa película pues no existe, no hay función. Entonces lo que le voy a decir es que pues bueno, no vamos a una película pero vamos a cenar ahí en un restaurante ahí mismo. Y pues ya ahí espero que me salga bien y espero que se den bien las cosas como las tengo planeadas. Y pues si quieren ver cómo le voy a dar el anillo pues sigan viendo pues este vlog. Así que ya voy de camino por Gris. A su plaza obviamente a darle pues la sorpresa de su vida. Pero primero voy a llegar a comprarle una cosita en donde va a ir el anillo. En vez de cajita pues va a ser otra cosa. Que muchos ya han de haber visto, ya se han dado cuenta por la foto yo digo. Porque estoy pensando más o menos en la foto de portada y digo pues esa estaría chilo para traerlos a que vean el video. Así que pues primero voy, compro eso en donde voy a colocar el anillo. Y de ahí voy a ir por Gris. Estoy esperando que salga. Yo sé que empezamos el vlog de día pero pues ya se hizo de noche. Pero pues a ver a qué hora sale y a ver cómo son las mujeres. No me sorroja más. Hola. Ya sabía que íbamos a venir grabándose. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Me tardé mucho? Sí. ¿Sabes que está lleno oscuro? Sí. Sí. Ay, no puedo ver. ¿Y así se va a ver porque es de noche? Sí, ocupamos una mejor cámara si queremos hacer vlogs. ¿Verdad? De noche, sí. Llegamos al cine. Sí. Vamos a ver a Avengers. Sí. Oye, déjenme contarlas que viene bien sudado. La verdad no está haciendo tanto calor como para que venga tan sudado, ¿eh? Es porque está nervioso y está sudando por nervioso. Estoy muy nervioso. Pero es que real, nunca había estado tan sudado de la espalda y menos ahorita en las nuestras. Es que es mi primer vlog pues por eso estoy muy nervioso. ¿Sabes qué es lo más raro? ¿Qué? Que la gente nos puede, se nos puede quedar viendo pues porque estamos haciendo esto. ¿Sabes qué? No importa. Bye. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues que no te fijaste bien en la hora, Carlos González. Me equivoqué en la hora. Se equivocó en la hora y no hay más que en español ya las 8.50 y son las 8. No la voy a ver en español, ¿hasta crees? Yo sí. A mí sí me gustan las películas en español, pero pues no quieres, ¿no quieres verdad? No, no. Estás muy decepcionado. Mejor venemos otro día y la vemos en inglés. O sea, para que a veñe se haga eterno, pues nunca lo vamos a ver. Ni modo, mi amor. ¿Tú te parecí si vamos a cenar mejor? ¿Por qué te parecí si la vemos en español? No la voy a ver en español, mi amor. La vamos a ver... ...después. Ahorita vamos a cenar. Vale, pues vamos a cenar. ¿Eh? Sí. ¿Qué vamos a cenar? Mi comida favorita. No es la pizza. Sí. Solo la comida italiana, pero no es la pizza. ¿Comida italiana? Bueno, vamos. Pero mi lugar favorito de la vida. Vamos. Vamos. Todo va muy bien. No sospecha nada, creo. Estoy corriendo al carro por el anillo. No, mentiras. Por el anillo, no. Por el... Por el bollito, ya, hombre. Qué león de lo voy a poner. Me voy a dar el anillo. Le dije a Gris que iba al baño. Me voy al baño. Voy por... Por el bollito. Ya pasó de marcar con el bollito. Me voy a decir, pues ese... Permiso. Me voy a decir, pues ese bollito que traes, ¿qué, verdad? Debe a estar muy... Muy ni al caso, vaya. Aquí está. Espero que volverá a tiempo. Para que no sospeche que me fui por mucho tiempo. Aquí está el bollito. Estoy haciendo, mi amor. Estaba editando una foto y el video que subimos ahora. Las galletas de... Y papá bien cura porque cuando me vio, pues no me había visto. Me dijo... O sea, no me saludó. No me dijo... Y yo... Qué oso. ¿Te grabaste en el baño o qué? No. No. Y ahí te llegó el muchacho y... ¿Estás grabando? Sí. Y ahí te llegó el muchacho y me entregó esos panecitos. ¿Y le vean los? Ay, no sé. Estos son los panes más ricos. Ay, no están de menos. Están tan ricos. Hay unos que están más ricos que tienen como morena. Ay, no sé, pero también están ricos estos. Entonces me vine a pegar esos panecitos y yo estaba sola. Y me dijo así como que... Así, pues yo estaba editando la foto y me dice... Estás esperando al joven Carlos, se fue al baño. Y yo... Qué rollo. Ya le iba a preguntar, ¿lo conoces o qué? No, pero como que le dicen, ¿verdad? ¿Dijiste el nombre de Carlos? Sí, yo dije mi nombre ahí. Ah, pues ya llegó así, bro. Estás esperando al joven Carlos, se fue al baño. Y yo, sí, se fue al baño. Está bien solo, vean. Está bien a gusto. Está bien solo. Porque es martes. No hay nadie. Pedir, mi amor. Vamos a pedir unas sodas italianas. Ya pedimos unas sodas italianas porque somos bien hipsters. Sodas italianas hipsters. Sodas italianas hipsters. Yo no soy hipster, yo soy tuit. Eres hipster, Carlos. Yo soy tuit. Yo lo disfrazo diciendo que es tuit. Yo quiero una pizza, la verdad. Mi amor, tómame, comiéndome mi primer conecito. Toma. Tómame, comiéndome mi primer conecito. Mira, ve cuando lo sumerco aquí. Pero tómale así, suma. Como en los videos. Esta cosa es la más rica del universo. Ya. Mártelo. No me jodas. ¿Viste? Es que vinagre balsámico. Es así como que, un golpe de sabor. Esta bien acidito, bien rico. Me viene al baño. Estoy bien nervioso. De este... Estoy bien nervioso. Pues ya, ya, ya. Se llegó el momento. Es tu momento. Es el momento. Ya, Charlie. Quítate esos nervios, por favor. Pero bueno, ya. Ya se llegó la hora. Es el momento de hacerlo. Ya. ¿Puedes ir, por favor? ¿Puedes traer el postre especial por la señorita? Ah, claro que sí. Muy bien. ¿Qué postre? ¿Un postre especial? Para ti. ¿Qué postre? ¿Te acuerdas el que siempre has querido? Uno de aquí. Muy rico. Ajá. ¿Cómo era el que querías? Un tiramisú. ¿Un tiramisú? ¿No pediste ese? Sí. Carlos. ¿Qué es? ¿Es ese, mi amor? Sí, es ese. ¿Es ese? ¿Por eso te conocí el muchacho entonces? Sí. ¿Qué pasa conmigo? ¿Te acuerdas mucho, mi amor? ¿Está bien, mi amor? ¿Qué postre? ¿Permiso? ¿Señorita? Mira, mi amor. ¡El postre! Y mire, lo que tiene dentro, no se lo vaya a comer. Mira, qué bonito, mi amor. Es muy mal. A ver, no se vaya a ninguno, hasta que diga. ¿Qué pasó con ese anillo? Uy, aquí nos vamos a quedar hasta saber qué pasa. A ver, no nos vamos a poder ir. ¿Qué, mi amor? ¿Qué es eso? Le has de enseñar lo a hacer en tu video. ¿Eh? Ahí hablando de sentimientos. Claro que es, claro que es por sentimientos. Es por sentimientos lo que hay más. Seguimos grabando aquí. Espera. En esta gran pedida de manos. En el Italian. Que le diga, como le dice, que si quieres ser tu es postre. A ver, como en las novelas, queremos verlo como en las novelas. No, así va a salir, así va a ser, no te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Así es, con una rodilla en la red y decirle las palabras. ¿Cómo, Carlos? Empezando a actuar. ¿Cómo va? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? Claro que sí. Muchas felicidades. Dije que sí. Ya, ya dijo que sí. No manches demasiado. ¿Por qué lloras? No, 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 no. A verlo. No puede ser y se me descargó el cel y no puedo subir ninguna foto a ningún lado. Con razón, demasiada tensión. No puede ser elampuntal atrás. Escaso.